Seguimos con más clasificaciones en el Rally Tanti Santa María Tanti Categoría Master B2 Primero Jorge Ali 1 hora 38 minutos 38 segundos Segundo Fernando Toclinelli de Verado Tuerto A 21 segundos Tercero Germán Maldonado de Almafuerte A 1 minuto 12 segundos Categoría Master C1 Primero Marcelo Mossero de Jujuy 1 hora 40 minutos 16 segundos Segundo Darío Reina de Uquillo A 20 segundos Tercero Gustavo López de Altagracia A 3 minutos 20 segundos Categoría Master C2 Primero Fernando Barti de San Fernando 1 hora 45 minutos 56 segundos Segundo Luis Emilio Malariti de Concordia de Tres Ríos A 2 minutos 38 segundos Tercero Eduardo Cámara de Belville A 3 minutos 7 segundos Categoría Master D1 Primero Carlos Medina 1 hora 49 minutos 44 segundos Segundo Héctor Quiñones de Venado Tuerto A 1 segundo Tercero José Madoy de Colonia A 4 minutos 30 segundos Master D2 Primero Raúl Durando de Rafaela 2 horas 4 minutos 3 segundos Segundo Héctor Bufas de Villa María A 2 minutos 38 segundos Tercero Jorge Alba de Salto A 5 minutos 48 segundos A 5 minutos 48 segundos Categoría Damas Elite Categoría Damas Elite Primera Urieta Sainz de Villanueva 1 hora 57 minutos 52 segundos Segunda Vanessa Role de Villa del Rosario A 2 minutos 38 segundos Tercera Solange Pereira de Santa Rosa A 4 minutos 27 segundos Categoría Damas A Primera Carolina Vanessa Maldonado de Colonia Carolla 1 hora 48 minutos 36 segundos Segunda Mirta François de Tanti A 11 minutos 28 segundos Tercera Anabella Monardet de Tigre A 14 minutos 51 segundos Categoría Damas B Primera Mariela Brizuela 1 hora 58 minutos 9 segundos Segunda Alejandra Pánica de Huerta Grande A 9 minutos 47 segundos Tercera Belén Castañares de La Prida A 10 minutos 21 segundos Categoría Damas C Primera Rosalía Centineta de Rafaela Con 2 horas 8 minutos 56 segundos Segunda Claudia Martínez de Buenos Aires A 5 minutos 57 segundos Tercera Adriana Piñán de Río Tercero A 7 minutos 29 segundos Organizadores Organizadores hay muchos Como Mónica François Pocos Un éxito total y rotundo Realmente 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 Agradecida Enormemente Que elijan año a año Esta competencia Por la cual trabajamos Y pulimos Todo lo Se aprende todos los años Algo nuevo Entonces tratamos de pulirlo Y mejorarlo Para que año a año Recibirlos así Hablando de algo nuevo Se incorporó a la escalada Primero decíamos Bueno ¿Cuántos tendremos? 20 25 Como mucho 80 Entonces Fue una emoción doble Porque dijimos 80 Que habitualmente Los corredores se cuidan En esas cosas Así que Bueno, con Dani Estábamos chochos Ayer de nuestra locura Que dio muy buen resultado Y en el rally De los 50 kilómetros ¿Cuántos participaron? 720 720 720 Récord Récord Sí, sí, sí Año tras año En la rally Tanti Cosquín Tanti bate su propio récord Veníamos preocupados Vamos a decir la verdad Veníamos preocupados Y pensábamos Porque una inscripción De 1.400 pesos Y vos te pones a pensar Y decís El ciclista se tiene que mover Desde su casa Venir hasta acá Y tiene combustible Y tiene un montón de cosas Todo eso Como organización Siempre lo tenemos en cuenta Cómo se puede ayudar Cómo se puede abaratar Esa es nuestra intención De que se sientan acompañados Y se sientan cuidados Trabajamos para eso O sea que Comienza la temporada Con esta carrera Y a mitad de año O un poquito más Se viene la carrera en parejas La carrera en parejas Que ya creo que Se está formando una clásica Así que no me hagan pensar Que no me he desenchufado De la Tanti Cosquín Y ya tengo que pensar De la de pareja Este año Bueno, por una Situación distinta De tratos con el municipio Que se les complicaba La llegada a Cosquín Bueno, recibimos El gran apoyo De Santa María de Punilla Y su intendente Realmente El director de deporte Fabián Agradecerle enormemente Porque en una semana Se puso este evento Al hombro Y nos ayudó Y nos ayudó enormemente Dándonos la posibilidad De girar Ahora en Santa María de Punilla Y nos ayudó 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 a los que uno les pudo dar y se trabajó un montón para que no se equivocaran en los cruces, no tuvieran, Coquín era como que íbamos más derecho, girábamos en el cementerio y volvíamos. Acá era como que teníamos varios cortes de calle y si no hubiésemos recibido el apoyo de la Municipalidad de Tanti y su director de deporte, creo que no lo hubiésemos podido hacer, no lo hubiésemos podido hacer, porque en una semana no se puede organizar un evento y cambiar un circuito y promocionarlo y volver a hacer recorrido. Así que sin la ayuda de ellos no hubiese sido posible. Muchísimas gracias, Mónica, y felicitaciones nuevamente por este gran logro y porque sos una excelente anfitriona. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, porque estás siempre pendiente de todo lo que hacemos, haciéndonos nota y todo, haciéndome emocionar con la nota de mis hijos, así que agradecerte a vos enormemente. Atención que se viene una competencia de ciclismo de montaña, que puede marcar historia. 3, 4 y 5 de marzo, primera edición de los Reartes Marathon. Primera etapa, una crono escalada. Segunda etapa, un rally de 75 kilómetros. Tercera etapa, cross de 8 kilómetros por vuelta. Los Reartes 3, 4 y 5 de marzo. La primera etapa, la primera etapa denominada vertical, es en Villa General Begrano, será una crono escalada de 16 kilómetros. La segunda etapa, denominada etapa reina, Villa Yacanto, modalidad rally. Villa El Yacanto, El Durazno. Y la tercera etapa, será un circuito de 8 kilómetros por los senderos de los Reartes y camino abierto. Maratón Los Reartes. Para el 10 de marzo, se anuncia la séptima edición de la Vuelta Alpa Corral. 60 kilómetros competitivos, 30 kilómetros las promocionales. Remeras, medallas, trofeos, premios en efectivo. 10 de marzo, la cita es en Alpa Corral. La Vuelta MTB. Arribamos así, al final de una nueva edición de Entrepedales. Si fue de tu agrado, nos volveremos a encontrar este viernes, por la frecuencia de 87.9 Radio Show Sport La Red, a las 16 y 30. Para seguir de cerca, todas las competencias provinciales. En las redes sociales, en todo momento. Gracias por seguir viendo Entrepedales. 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 Se le está en la nueva edición de Entrepedales. Gracias.